Amigos del canal VoxMove que se conectan a esta hora a través de arroba palabras más y arroba canal VoxMove, les damos la bienvenida a nuestro programa, a nuestro debate del día de hoy y hoy pues vamos a estar hablando de los medios de comunicación y para ello nos acompañan dos periodistas y pues queremos darle la bienvenida y quiero empezar por las damas, Carla, Arcila, Carla, bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Beto, muchas gracias a todos los compañeros de la mesa y por supuesto a los televidentes que están conectados en las redes sociales, buenos días. Nacho, usted como siempre, atento a las invitaciones, muchísimas gracias por estar hoy acá en Palabras Más en el canal VoxMove. Bueno, mientras vamos a presentar a la panelista invitada el día de hoy y al equipo de trabajo de Palabras Más y les voy a pedir a nuestros invitados que a través de sus redes sociales inviten a sus seguidores a que nos vean a través de Facebook Live y le quiero dar la bienvenida a Catalina, nuestra panelista invitada el día de hoy. Catalina, bienvenida a los micrófonos del canal VoxMove. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a los televidentes y a toda la mesa de trabajo. Y Ana María García Zaval, bienvenida a Canal VoxMove. Ya no sabes decirme Ana, María. Cuando me presentaron a María me dijeron le presento a Ana y se quedó siempre ahí, pero ella ha querido cambiar su nombre a que sea María y estamos haciendo todo el esfuerzo. Muchas gracias Beto, un saludo para toda la mesa, un saludo por supuesto a Carla, por supuesto a Ignacio y bienvenida a Catalina, acá acompañándonos el día de hoy. Bueno, y yo sí quiero empezar abriendo esta mesa de debate con lo siguiente y es, pasó digamos el tema de Blue Radio con Carlos Arturo Gallego, pasó también y bueno y digamos todo el lío que hubo de la entrevista, que vamos a hacerlo quedar bien al presidente, con Roberto Prieto y pasó digamos recientes hechos por ejemplo de que la prensa se está enterando primero de lo que está pasando judicialmente, que los mismos investigados o las mismas personas que están siendo investigadas. Yo digo y cuestiono algunas cosas y la otra cosa que también quiero poner, la tercera que es el día lunes de esta semana en la rueda de prensa que cita el expresidente Uribe y yo siento y ya quiero abrir la pregunta a la mesa de la siguiente manera y es, estamos en mora de un debate de autocrítica el periodismo. No, yo no creo, yo sostengo es que el sistema judicial está podrido, está en sus bases completamente carcomido como consecuencia de la corrosión del sistema político y que entre ellos dos se defienden de los medios de comunicación, estamos frente a un liderazgo político del de Álvaro Uribe Vélez que se construye sobre la base de la sustitución de los medios de comunicación. Entonces aquí estamos viendo, o por lo menos tu pregunta así lo plantea, a la víctima como victimario y le pedimos inmolarse, yo no creo que eso sea así, yo creo que esos tres elementos, es decir la corrupción política y administrativa general del país, la corrupción del sistema judicial y la sustitución de los medios de comunicación por parte de ciertos liderazgos políticos han creado dentro de los medios una crisis de credibilidad artificial, es decir, por ejemplo el expediente de Álvaro Uribe, supuestamente se revelaron sus secretos el día en que se publicaron algunas piezas en los medios de comunicación y no el día en el que él le dijo a otro partícipe, a otro actor de esa investigación que lo están chuzando, que ya lo había determinado, es decir, si la investigación se filtra para él, eso es buenísimo y si los medios lo conocen, gravísimo. Carla. Sí, yo creo que los medios siempre debemos estar en autocrítica constante, claramente sí hay que estar revisando digamos como nuestras actuaciones, pero creo que también estamos de nuestro derecho de buscar información y yo creo que alrededor de un hecho, sobre todo judicial, alrededor de un hecho siempre la idea es armar el muñeco, por decirlo de alguna manera, con diferentes pruebas, entonces hay un medio que saca unas pruebas y el medio saca otra, a mí me parece complicado que se filtre una información antes de dar una decisión, digamos nosotros obtuvimos en RCN información después de que la corte ya había anunciado la decisión, pero hubo otros medios, incluso Noticias Uno y el Daniel Colorel, que publicaron cosas antes de la decisión, no estoy cuestionando, es válido y cada periodista tiene sus fuentes y obviamente la fuente busca a un medio de comunicación y a unos periodistas que son afines, no para usarlos como idiotas sutiles, sino que claramente son afines a la ideología política o a la postura que tienen y yo creo que eso es válido. El problema es cuando nos está, cuando estamos volviéndonos jueces, o sea los periodistas estamos para mostrar pruebas entre todos y entre todos mostrar las, el hecho, el expediente de la corte, el auto de la corte muestra unas cosas que en el expediente muestra otras y nosotros lo que hicimos fue revelar cosas en el expediente que la corte no referencia, independiente, o sea, por qué tenemos que cuestionar las pruebas que de pronto favorecen a Uribe y no las que no lo favorecen. Porque somos periodistas, por esas sencillas razones. Son válidas ambas, son válidas ambas. El periodista está obligado a cuestionar, ese es su oficio. Claro, claro, de acuerdo, por eso son válidas ambas de todos los lados, las pruebas que no lo favorecen y las que lo favorecen. Pues claro. Y lo que hay que hacer con esas pruebas es simplemente corroborar, verificar, es decir, es que nosotros hemos usado información de un expediente judicial, no es que no nos las entregó un uribista o es que él mire, ay, publiqueme este pedacito. No, estamos leyendo lo que está en el expediente. Pero Carla, yo no quiero que el periodismo sea juzgado con base en ese esquema periodístico que planteas tú, de que la fuente busca a alguien a fin para entregarle documentos. Es que ese no es el trabajo del periodista, ese puede ser el trabajo del comunicador político, ese puede ser el trabajo, por ejemplo, de un abogado que esté dentro de un proceso político buscando a qué periodista o a qué medio le infiltró esta declaración. La fuente no lo busca uno, uno busca la fuente y eso es absolutamente válido. Uno busca las diferentes fuentes de todos los lados. De a uno para que podamos escucharnos. Uno busca las fuentes de todas las caras de la historia y qué es lo que tiene que hacer o no, simplemente corroborar, corroborar. Y nosotros hemos sacado información de todas las aristas del caso. Claramente hemos sacado cosas que otros no han publicado y es válido, es válido también publicar, no es que uno se sesgue, no es que uno… no, es simplemente que estamos armando entre todos los medios un muñeco. Pero ¿por qué queda la impresión, por ejemplo, en Noticias 1 hay veces el expresidente Uribe como que no da entrevistas, ¿no? Como que los deja pasar. No, 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 es como, es algo explícito de él. Es parte de su concepción de la libertad de expresión que huye de los micrófonos de Noticias 1, otras veces nos amenaza, nos trata de sacar de los lugares públicos para que no hagamos preguntas y cuando ya están prendidas las camas, dice, se sale de Noticias 1, es una cosa específica. Pero pasa también, pero pasa también, pero déjame terminar. Ni Álvaro Uribe ni el presidente Santos, porque así como se han sido víctimas del presidente Uribe, yo he sido víctima y él recién ha sido víctima del presidente Santos y de este gobierno a nivel de libertad de expresión, quiero decir, y de prensa. Entonces, de ningún lado hay que aplaudir ni hay que avalar que un poderoso, quien sea, de la ideología política que sea, que trate de censurar, o sea, un entrevistado o una fuente o un poderoso está en su libertad de contestar o no contestar una pregunta de un periodista, eso es válido, pero censurar, tratar de callar, amenazar de ningún poderoso, de ninguna persona que ostente poder, eso se debe permitir y eso es algo que los periodistas nos tenemos que unir porque somos muy desunidos y somos caníbales y nos damos palo entre nosotros y por eso los poderosos hacen lo que se les da la gana, perdónenme la expresión, con nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan en otros países que han hecho protestas unidos, se me escapa el lugar, pero… Colombia, cuando mataron a Garzón. Exacto, hace muchos años, pero actualmente, actualmente esto ya no pasa, los periodistas ya no se unen para defenderse, independientemente de la línea que tengan o del medio que sean, aquí hablamos mal de los colegas y salimos a destruirnos y por eso los poderosos hacen lo que quieren, tenés toda la razón, es terrible que Uribe haga eso y es terrible que por este lado no les hemos dejado hablar, que ven, periodistas a finales, no, qué horror. Bueno, Catalina y ya María le doy la palabra. Yo digamos, sí creo que se debe hacer en este momento en el que la coyuntura que el país está viviendo, sí creo que deberían los medios y los que todos los periodistas como hacernos una autocrítica. Yo a veces siento que independientemente, si se ve muy marcado, todos los lineamientos que los diferentes medios tienen. Hay un llamado y algo muy especial es, hay que tener un respeto por las instituciones, sí, pero también hasta qué punto una persona que está siendo investigada se tiene que enterar por medios de comunicación. Listo, es válido una fuente, lo que sea. Pero, como te digo, eso no ha sucedido en el caso Uribe, él se enteró porque le filtraron las pruebas y eso está aprobado en el expediente y si estás hablando del caso Uribe, de que se filtró el expediente a los medios, eso fue después de que se le filtrara a él. Lo que yo quiero decir, Ignacio, es que respeto eso, pero entonces cuando pase esto también debemos respetar que una persona salga por el mismo canal, que fue en medios de comunicación, a defenderse, a decir lo que quiera. No podemos estar avalando de un lado unas cosas y de otras no. No se trata de decir lo que quiera, se trata de un funcionario público que responde sobre asuntos de interés público. No se trata como lo ha hecho él de coger los micrófonos para insultar periodistas, para agravar los agravios por los que están procesados. Pero no es solo Uribe, han sido varios. Exacto, no es solo Uribe y si quiero dejar algo acá. Y es que me parece muy preocupante que entonces ahora una persona con poder llámese Álvaro Uribe, Iván Cepeda, quien sea, o sea, acá hay que hacer un llamado. Yo puedo defender las políticas de Uribe, pero creo que primero está el deber de unirnos entre todos como periodistas, los opinadores, todo el mundo en un respeto. No me parece que entonces salga un senador como Iván Cepeda a decir que tienen que entonces empezar a investigar a otros periodistas porque no están manejando una misma línea. Es decir, acá que todo el mundo opine, que todo el mundo ayude a construir una verdad, pero que no se empiece a juzgar a los periodistas porque ahí ya estaría en riesgo la democracia. Que la prensa es la base, la democracia de la libertad de prensa. María, ya le doy la palabra a Nats. Yo quiero preguntar una cosa y es, ¿ustedes creen que ahorita, con todo el tema, la investigación y digamos que la investigación y la información se ha convertido más en una herramienta de persuasión por ciertos periodistas y ciertos medios, en vez de dedicarse como a la labor estricta de informar, investigar, se ha convertido como en una labor no de manipulación, porque manipulación es una palabra muy fuerte, sino como de persuasión, como yo muestro esto, pero tal vez esto no lo muestro y se ha convertido en el escenario político, hablando específicamente en una guerra de medios. Entonces, los medios que vengan para acá y estos medios para allá, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no se le da, digamos, el tema de Uribe, es una cosa muy importante porque él es una figura muy importante políticamente, sin embargo no se le da la misma relevancia y cubrimiento mediático a las llamadas de Odebrecht, a los chuzadas o llamadas o interceptaciones de Odebrecht, que también es un tema muy grave acerca del presidente de la República. ¿Por qué no se le da, digamos, ese mismo manejo? Mira, dos cosas. Carlos, uno, eso no es un fenómeno que apareció en los medios, esa es la naturaleza de los medios de comunicación, precisamente si tú vas a los fundamentos filosóficos del discurso la aeropagítica de John Milton, te plantea que el problema es la contradicción, es decir, la sociedad necesita de la contradicción, por lo tanto si todos los medios nos ponemos de acuerdo, pues entonces estamos haciendo un trabajo al revés, estamos haciendo lo que no es, es decir, no se trata de hacer consensos a través de los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación están hechos para construir el disenso, para criticar las ideas y con base en ello construirlas. Ahora, una cosa es lo que los medios hacen y otra cosa es el retrato de los medios que hacen los políticos frecuentemente como venganza por el ejercicio profesional de los medios, que es descubrir hechos de interés público. Entonces, obviamente, eso acarrea una crítica permanente de los políticos a los medios de comunicación. Si los políticos estuvieran elogiando los medios de comunicación, eso sí era para preocuparse, pero la crítica y el no estar de acuerdo es la naturaleza misma de los medios de comunicación. No, yo entiendo la labor crítica, yo entiendo la labor crítica. La labor contradictoria entre ellos, la imposibilidad de unirse y hacer consenso entre medios, porque su naturaleza es exactamente lo contrario. Yo lo que creo que dice Omaría, lo que trata de plantear es por qué no se da, por ejemplo, con lo que pasó con Odebrecht y por ejemplo lo que pasó… Ah, muy fácil, porque vea. Sí, porque se le da más trascendencia a cierta noticia. Porque hay un consenso mediático. Por ejemplo. Es decir, el consenso que creó el poder político actual es también un consenso mediático y todos los hombres de Odebrecht están en una sola campaña, que es la campaña que no acepta las críticas. Es decir… No, pero perdón, o sea, ¿estás diciendo que toda la gente de Odebrecht está en cuál campaña? O sea, ¿son uribistas? No, son duquistas, empezando por Duque. No, pero pues primero todo es del gobierno. Es decir, yo creo que el silencio tiene mucho que ver, es porque hubo mucho gobernismo de medios de comunicación que han callado muchas cosas de este gobierno y no tiene nada de a uno, de a uno, de a uno. No tiene nada malo. Válido, si un medio quiere ser gobernista, es válido, pero no critiques al que no lo es. Entonces, yo sí creo… ¿Cómo así? Yo sí creo que ha habido mucho silencio con cosas que ha hecho este gobierno, porque sí creo que ha habido un consenso mediático para… Los documentos de Odebrecht son públicos en Brasil y son todos para todos iguales. Claro, pero no… Los elementos nombran a tres miembros de una campaña. Es decir, pero en este momento el palo no ha sido igual. Bueno, ya el presidente Santos está de salida. Entonces, creo que empieza a cambiar la cosa y entonces los medios que eran gobernistas ahora empiezan a aplaudirle a Duque porque uno empieza a ver a muchos haciendo eso. ¿A quiénes, por ejemplo? No, 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 yo no me voy a poner a… Yo respeto absolutamente a mis colegas y a los otros medios de comunicación y no me interesa entrar a señalar, pero es claro que ha habido unos medios… ¿Yo lo puedo decir quién? Por ejemplo, el tiempo que sale en su editorial diciendo… No, 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 la cosa es así de clara. Es que hay una cosa que es muy… Iván Duque viajó en un vuelo a Brasil con Óscar Iván Zuluaga y es el próximo presidente de Colombia. Ningún otro presidente de América Latina se ha reunido con los directivos de Odebrecht. Yo no sé, eso no tiene que definir la justicia. Vamos a definir. Permítame, permítame. El fiscal general de la nación… Nacho, permítame. Pero Prieto se inmoló, Prieto se inmoló por el presidente de Odebrecht. ¿Dónde está en la cárcel? ¿Permítame? Prieto no era Duque. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que Carla termine, finalice. Vamos a darle a Nacho y ya las panelistas. Sí, digamos que el tema es que siempre, en eso estoy de acuerdo con Nacho y es que siempre los medios somos los malos del paseo y eso no puede ser. Y cuando un poderoso, una persona que está en el poder se siente escudriñada por un medio de comunicación, entonces va a empezar a criticarlo y a tratar de decir que es que estamos haciendo un mal trabajo. En eso estoy absolutamente de acuerdo. O sea, los medios no tenemos la culpa de eso, de las malas gestiones o buenas gestiones de los poderosos o de los que están en el gobierno o en algún cargo público. Es decir, los medios estamos para eso. Y como decía Nacho, si nos están criticando es porque estamos haciéndolo bien, porque es que los medios no estamos, ni los periodistas estamos, para hacer el comité de aplausos de la gente en el poder. Al contrario, tampoco con ensañarse. O sea, después de que uno tenga información corroborada, rigurosa, pues claramente uno tiene que publicar lo que tenga después de que sea veraz, pero sí claramente el tratamiento de cosas del gobierno Santos con lo que hace Uribe, sin decir ni defender ni estar en contra de ninguno, porque yo no estoy ni en un lado ni en el otro, que ese es otro problema. Que entonces si uno salía a denunciar algo del gobierno, porque bueno, ya se van, entonces uno es uribeista. Porque, o sea, si uno no aplaude la paz, si uno cuestiona defesios de la paz que muchas veces encontramos y denunciamos, es decir, ¿quién no quiere que no haya más muertos? Pues todos. Pero sí cuestionamos muchas cosas mal hechas de ese acuerdo y cosas que resultaron ciertas. La JEP, las FARC en el Congreso, bueno, para eso se negocia, en fin, no vamos a entrar en ese debate. Pero es decir, el hecho de que tú te enfrentes con información y con denuncias de la prensa al gobierno, por decirlo de alguna manera, en el escenario del periodismo, entonces eso te hace inmediatamente la oposición, no podemos caer en esa mirada tan obtusa de la política y del debate. Primero, en toda democracia avanzada es válido que un medio de comunicación tenga una línea, eso es válido. ¿Por qué sí criticas? Yo veía medios de comunicación el día del plebiscito, periodistas con la paloma en la solapa, listo, no pasa nada. Vi una portada de una revista con un sí gigante y eso nadie lo cuestiona. Pero entonces si RCN sale y cuestiona que hay cosas malas, que sacaron un decreto raro, que es que con la plata van a financiar el centro de pensamiento de las FARC, que es que la JEP tiene esto, tiene una burocracia, entonces somos guerreristas, queremos la guerra y somos uribistas, no, no podemos caer en esa falta de respeto con los medios, hay que respetar tanto la postura del que es gobernista como del que no lo es, eso es válido. No podemos juzgar con ese doble rasero, perdón. Bueno, ahora vamos Nacho y Catalina y terminamos con María. Yo creo que cada medio de comunicación tiene derecho a plantear su propia perspectiva de las cosas. Como te digo, pienso que los silencios de Odebrecht tienen que ver con el hecho de que mientras otros países de América Latina involucrados en el caso de Odebrecht tienen altos dirigentes políticos presos, pagando cárcel o huyendo, Colombia los tienen en la Fiscalía, en la Presidencia de la República y seguramente en varios de los ministerios, en la dirigencia política vigente actual. Y por otro lado no se trata de mirar una u otra perspectiva, es decir, la visión de los medios de comunicación estamos dejando que nos las hagan los políticos, es decir, lo que Carla está planteando, muy adjetivamente por cierto, es precisamente la visión que los políticos tienen de los medios de comunicación y que es una visión que normalmente la hacen a partir de los cuestionamientos que ellos reciben. Es decir, en Colombia hay una prensa que más por tradición que por aceptación de la real política actual, tiene cierto carácter crítico y que ese carácter crítico tiende a ser amenazado entre más autoritarios sea el régimen de turno. Catalina. Bueno, estoy de acuerdo con eso y es preocupante, por ejemplo, hoy la FLIP sacó un comunicado en el que le pide el favor que primero se respete la democracia y segundo que no se empiecen, creo que iban a investigar a un medio independiente como el expediente, a un periodista Gustavo Rujeles y a Fernando Londoño por una opinión que dieron acerca del tema de Uribe. No es una opinión, es una información falsa, que es diferente a opinar. Pero ¿quién dice que es una opinión falsa? No, no estamos hablando de opinión falsa, él está refiriéndose a un acta judicial que no existe, por eso se dice que es claramente falsa. Pero yo ahí creo… Yo creo que a veces, perdóname, tengo una interperación rapidita, yo creo que a veces con el tema de lo digital y eso, a veces está faltando mucho rigor en lo que se publica, mucho rigor. Y yo creo que en eso sí hay que ser enfáticos porque los periodistas tenemos que ser rigurosos con lo que publicamos, podemos publicar las pruebas que consideremos después de que sean confirmadísimas, veraces, tenemos que hacer periodismo responsable, en eso estoy de acuerdo. Eso sí, pero igual tampoco se puede salir a estigmatizar al que piense diferente… No, al que publique información falsa. Es nuestro deber como periodistas profesionales decir esa información no es verdadera, es una obligación profesional. Entre periodistas, pero entonces no pueden salir a exigir que se investigue a una persona porque es de otro lado, o sea, me parece que es un poco la forma hacia el otro lado y una cosa… Es lo que dice alguien no periodista, que el periodista tiene que contar. Y una cosa, y en eso sí estoy de acuerdo, desde que todo el tema de la red, pues cualquiera sale a opinar o cualquiera sale a defender de pronto con mentiras o con lo que no es, en eso no estoy diciendo, es la forma en la que se están haciendo las cosas. Y otra cosa, yo sí pienso que acá en Colombia nos está pasando, acá todo es selectivo. Entonces, yo no veo que nadie haya dicho nada cuando se supo que la entrevista de Blue Radio, con la que aparte se ganaron un premio muy importante al periodismo colombiano, como el Simón Bolívar, ya estaba planeada y en las llamadas con Roberto Prieto se sabe eso. Entonces, ¿hasta qué punto? El periodismo está siendo riguroso, los medios están siendo… Pero han pasado muchas cosas después de eso. No, no ha pasado. Es que aquí la gente está callada y acá hay un gobierno que va a salir… No está callada, hay una solicitud de revocatoria del premio en curso. Ojalá se dé, pero acá el gobierno saliente va a salir y no pasó nada, no se investigó y no se supo los dineros de Odebrecht que pasó en esa campaña. Ni en esa ni en la otra. Beto, yo sí quiero ser muy clara en esto y es lo siguiente. Puede que Duque, que todos de esa esfera política, de esa orilla política, se hubieran reunido con X o Y persona en Brasil. Con Cuba Mendoza. Sí, con la persona que sea. Sin embargo, hay un presidente que tiene que manejar un país, se filtran unas informaciones gravísimas de una persona muy cercana a él, que lo busque, que vamos a proteger al presidente y ningún periodista dice nada. Eso por un lado. En primer lugar, tú lo sabes porque lo dice un periodista. Tú lo conoces porque está en los medios. Pero es que Ignacio, compárame el cubrimiento, el cubrimiento periodístico que se le da a una renuncia a Uribe y el cubrimiento periodístico que se le da al tema de Odebrecht. No es igual. Así tú digas que sí es igual. No lo es. Eso por un lado. Que ahí el único que gana es Uribe, diría yo, porque tiene todos los medios. Tenemos dos semanas. Y por otro lado, criticamos, que yo estoy de acuerdo con ustedes dos y contigo específicamente, criticar el periodismo que no es riguroso porque deslegítima mucho a los periodistas, pero también creo que uno debe criticar los temas como, por ejemplo, el de Blu Radio. ¿Cómo es posible que este señor salga y diga, no, tranquilo, es que lo vamos a defender a usted? Yo entiendo que la persona se tiene que sentir confiada para venir a dar una entrevista, porque, pues en una entrevista que le van a decir, no, pues lo vamos a atacar, pero mira, ya que lo asumes así, ese señor que tú criticas es el primer cuñado de la nación. Es decir, la cercanía entre él y el presidente es también evidente. Entonces, no se trata tampoco de mirar una sola perspectiva política. No, a mí no me gusta criticar a los colegas ni los medios. La verdad, esa es una política que yo tengo. A mí no me gusta eso. Entonces, yo sí me declaro, voy a darle comidita, macho, me declaro impedida moralmente para opinar. No, yo sí creo que el periodista ejerce definitivamente una función pública que tiene que ver con un derecho humano. Y en ese sentido, la opinión pública, es decir, la audiencia, merece saber si existe o no una relación, un almuerzo semanal o anual con el presidente y la persona que le habla independientemente a través de los micrófonos. Y a mí me parece sano, no sé, y les pregunto a ustedes, que realmente pues se muestran, por ejemplo, lo que hizo el Tiempo en su momento de decir, vamos a apoyar… La editorial salió creo que el día anterior de las elecciones o el mismo domingo, diciendo que iban a apoyar a Duque. Entonces, uno podría pensar entonces que el Tiempo pues va a ser gobernista, ¿no? Entonces, uno dice, ah, bueno, ya voy a leer el Tiempo, pero pues lo voy a leer con cierta… Cerado, cerro. Sí, con pretensión. Es como uno, Noticias Uno, sabemos hacia dónde vas… No, no sabes hacia dónde vas, sabes hacia dónde nos estigmatizan. Eso es mentira. Pero RCN… Noticias Uno es un medio independiente. Si tú miras los archivos y examinas los registros, va a ser contradictorio con lo que tú piensas, con lo que se dice de Noticias Uno, por ejemplo, la gestión de Gustavo Petro en Bogotá. No, ahí está también. Noticias Uno es un medio de comunicación que cumple su función, no es un vocero, no es un pamfleto político como lo tratan de pintar sus enemigos. A ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, pero al contrario, y estoy de acuerdo. Y lo defiendo porque no puede ser que porque uno cuestione o haya cuestionado al gobierno, Santos, ocho años, entonces uno sea de oposición y sea uribista. No, pues es que dicen que Uribe entra a nuestros consejos de redacción. Yo nunca he recibido una instrucción que a mí me diga, aplaude a Uribe, haga esto Uribe. O que no chenco al nuestro. Exacto, exacto. Entonces, me parece que es triste que los medios nos estigmaticen así, además, porque primero nos ponen en peligro, uno, y dos, pues porque es muy triste que no pueda hacer… Que los medios copien la crítica de la política, es decir, porque eso es algo que… Que nos metan en la polarización, no puede ser. Ustedes recuerdan la película El Nombre de la Rosa, ahí están los crisógrafos, y muchas veces ese es el trabajo del periodista, es decir, los que dibujaban los libros, los que los imprimían sin saber leer. Ese es el papel que muy frecuentemente cumplen los medios. Pero, digamos, yo quiero poner acá en la mesa un tema muy importante que pasó durante este gobierno, y fue el tema de Vicky Dávila, cuando denunció toda la comunidad del anillo. ¿Qué opinan ustedes de ese tema? ¿Creen que si hubo, digamos, como una… Que si recibieron almendras. Sí, que hubo como una inclusión del gobierno, o que no tiene nada que ver. Yo creo que hay institucionalidades paralelas, es decir, eso no tiene que ver con el gobierno, eso tiene que ver con una institucionalidad específica de la policía, y que ha existido y que se mantiene independientemente de su directora, independientemente del presidente. Lo mismo que con la Corte. Así haya magistrado, la Corte no le perdona a Uribe la chuzada y se la sigue cobrando. Es lo mismo. No, 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 es que las chuzadas no son perdonables. No, yo sé. Interceptar el trabajo de los magistrados, robarse un expediente, espiar al máximo juez del país es algo completamente ilegal. Totalmente de acuerdo, pero lo que hablo es del tema personal. Mucho menos cuando no se le ha confesado. Nacho, lo estoy hablando en tema… Ojalá lo confesara para poderse perdonar. Lo estoy hablando en tema coloquial, para la Rosita, la de los tintos que nos está viendo. Exacto, es que el perdón, Rosita, la de los tintos, va a misa. Ella sabe que para el perdón primero hay que confesarse y hay que hacer un acto de constricción. Entonces, cuando admitan públicamente, yo chuzé, me arrepiento, eso fue una embarrada, ese sí es el momento de perdonar. No se trata de que no perdonen. Los crímenes no se perdonan, tienen un proceso judicial. Sí, pero es que tiene que ser de lado y lado. Es decir, ¿ustedes no creen que lo que pasó con Vicky Dávila fue un sesgo, fue, digamos, una venganza o una consecuencia por lo que ella había publicado el tema de la comunidad de Galillo? Pero cuando dicen lo de Vicky Dávila es que haya salido. Sí, que haya salido. Pero más que eso salía, a raíz de cuando Vicky sale, Vicky también denuncia lo que empieza a pasar en donde ella vive. Es decir, Vicky sale, que pues no me consta si sale porque el gobierno presiona para que ella salga del medio en el que dirigía. Pero a Vicky se la empieza a amenazar y eso sí, es algo que yo creo que como televidente, como todo el mundo debemos, es cobijar como con mucho respeto a las personas que ejercen, digamos, el periodismo. Yo hago un ejercicio personal y es, claro, yo soy de línea uribista, entonces pues de pronto ya sé que medios me gusten más, pero a mí me gusta por lo menos, yo me veo, digamos, el noticiero de Noticias Uno. ¿Por qué? Porque sí pienso que acá el extremismo político que ha cobijado, llámese, no digamos mermelada, sino que todo el mundo tiene un derecho a tener un gusto, ¿cierto? Acá la gente se cree con el derecho del que piense de una forma o de otra, entonces tú ya estás pago. Entonces, Noticias Uno es el que, mejor dicho, el uribista extremista, porque acá todos somos de extremos, ¿cierto? Nos están llevando a eso y no es la gente, es que los medios y los políticos que dicen ser líderes nos están llevando a eso. Entonces, a partir de eso es que se empiezan a dar amenazas. Yo siempre, o sea, me parece el colmo que amenacen María Jimena, en RCN, en Canal 1, estamos en este último mes, han amenazado 15 periodistas, que voy a decir una cosa muy triste, se conocen porque son, digamos, mediáticos, pero todos los días en las regiones se está pasando. Entonces, y pasa que ahora la gente se cree con total derecho de, así como le dicen a Vicky unas cosas, y así como a Vicky le llegó gente a su apartame, a su casa donde ella vive, y le empezaron a revisar a qué hora se entra, a qué hora salía, que eso a mí me parece intimidante. No sé quién lo hizo, no sé si fue Santos, pero a raíz de eso la gente también en redes se cree con todo el derecho de si uno opina hacia un lado o hacia el otro, entonces tú ya, ahora están con el término de tuiteros prepago, o eres prepago, o te están pagando. No, pero los tuiteros prepago existieron. Sí, existen. Hay contratos públicos a tuiteros. Existen, pero no todo el mundo, es decir, no todo el mundo, claro que existen, y eso hace parte de las estrategias de comunicación de un gobierno y de todo, pero no todo el mundo, acá no se puede salir con que si un medio de comunicación es de la línea del gobierno que tiene todo el derecho, entonces se puede cobijar con otros términos que están afectando a las amenazas de quienes están llevándonos la información. Pero no crees… A Catalina, perdóname, Beto. Sigue, Carla. Yo creo que no se puede, es decir, un periodista no puede, uno puede tener afinidad o no afinidad con un presidente, el funcionario que sea, pero yo pienso que uno no puede tomar el tema como algo personal, como una pelea personal. Porque es un trabajo. Porque yo creo que cuando uno ya lo toma personal, eso empieza con uno coger unos ribetes que no son, y yo creo un poco que eso fue lo que le pasó a ella. Ella se enfrentó al presidente Santos en un ámbito personal, como de revancha, de quiero tener la razón, sacó el video, es decir, un video que francamente me parece que no probó nada. Pues probó una relación homosexual ahí. Algo personal. Afectó la vida de una persona. A mí francamente me parece que el video periodísticamente, pues es decir, es morboso y es taquillero y tiene muchos likes. No, yo creo que tal vez tú tienes razón en alguna parte de la interpretación de la cosa, pero creo que más allá del morbo detrás del video, el video sí es una prueba clara de que había un comercio sexual entre la escuela de cadetes de la policía y el senado de la república y eso sí es una revelación muy grave. ¿Y por qué dices que es una prueba? Yo no vi qué pruebas ahí. Tuviste que él sacara el catálogo. A un senador y a un policía. ¿Qué? Pues homosexuales que querían tener una relación. Yo a eso no le veo nada de negocio. O sea, ¿a ti te parece normal la relación entre un policía y un senador? Completamente natural. Hay muchas parejas entre policías y senadores. Sí, pues es decir... No, es una relación de poder. Es una relación de alguien que puede tomar una decisión sobre la otra persona que está allá y como funcionario público eso es una cochinada. Me parece que es un video personal que no aportaba nada al proceso. Regresemos porque nos estamos desviando. Es como al tema que pasó con Vicky, la situación, que ya eso fue tema de otro debate y que en su momento se dio. Pero entonces, en todo esto que hemos ido hablando, yo quiero preguntarles a ustedes si ya le doy la palabra a María y es, ¿el periodismo se está convirtiendo en algo más de show? ¿Se está convirtiendo en una novela? No, el periodismo ha sido show. Desde el principio, así nació. Claro. Y así aparte, yo quiero decir algo, no es culpa del periodismo. Es que acá en Colombia nos encanta el show y la gente lo sabe y los políticos lo saben y les encanta divertirnos con puro circo. Pero la mayor industria es Hollywood. Entonces, pues cada quien cubre el show desde donde lo ve. Pero acá siempre nos ha gustado eso. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que los periodistas deberían tener, pues, digamos, tuitear o lo que sea, opiniones personales y, pues, lo que ellos opinen de cualquier situación y cómo ayuda eso o de pronto aporta a la polarización del país? Yo no creo que el país haya que despolarizarlo. Yo creo que en la medida en que cada quien exprese sus posiciones, en la medida en que las posiciones estén basadas en información, no en opinión, pues estamos avanzando hacia un país cada vez más democrático. Creo que la posibilidad de que la gente exprese sus opiniones nos hace un país más rico, con mayores posibilidades de desarrollo. Y obviamente creo que el periodista, como cualquier otra persona, tiene derecho a expresar sus opiniones personales. Es que han querido pintar como que los periodistas tenemos que ser unos robots que no sienten y no tienen opiniones. Y a mí eso me parece que no puede ser. Los periodistas tenemos derecho a opinar. Lo que pasa es que, exacto, lo que dice Nacho es cierto. Es decir, que esa opinión no incida en el tema de la información y de la veracidad, ahí es donde hay que cuidarse de eso. Es decir, que lo que uno opine sea basado en pruebas y en hechos reales. Pero ¿de cuándo acá el periodista se tiene que desprender de su opinión? Para nada. Es válido y es enriquecedor, como dice Nacho. O sea, yo pienso que es válido que los periodistas podamos… Una cosa es que ya una opinión incida en una información y eso ya es otra cosa. Es diferente. Yo creo, estoy de acuerdo con los dos. El periodismo incide en cosas que pasan, pero yo creo que la polarización y la polarización la que no es sana, la que nos tiene como ahorita tan divididos y con tanta violencia, esa es la que nos hace daño. Pero esa no es causada por los periodistas. Los periodistas cuentan una parte de la realidad y uno es su deber, ver a quién le cree y cómo se informa. Pero creo que los responsables de lo que pasa en el país y el nivel de odio que se está viviendo hoy en las calles es culpa de nuestros líderes, porque a mí me parece que… O sea, que eso no es de un líder, la verdad. Me parece que acá todo el mundo y los periodistas tienen todo el derecho a opinar. Creo que son personas que investigan. Lo que pasa es que ahora sale cualquiera creyendo periodista en las redes sociales y ahí sí, yo si hago un llamado y así sean del mismo lado del que uno piensa, hay gente que sí, de verdad, no… Uno no puede publicar cualquier cosa que le llegue, o sea, uno tiene que hacer un ejercicio periodístico de reconfirmación, de armar todo un muñeco con todas las puentes y reconfirmar y requeteconfirmar. O sea, uno no puede creer que cualquier cosa que le llegue a uno es noticia, pues, o sea, no puede ser. No podemos caer en ese nivel de… Perdón la palabra, porque yo hablo muy coloquial, de perratear nuestro oficio. Y ni multiplicar eso, y a mí sí me parece muy importante, digamos, las personas que nos estén viendo, independiente de que sea la persona que es de la visión, de la línea de uno, por favor, o sea, hay cosas que uno no debe multiplicar por respeto a los demás. Es que darle retuits a ciertas personas que lo único que generan es odio basado en serios argumentos, eso me parece que… O información que no es de confirmar. Ese es otro tema, y es un tema que se me hace que la opinión pública, por su complejidad lo obvio, pero que es un riesgo gravísimo para la democracia y que tal vez es el fin de la democracia actual, que es el tema de Cambridge Analytica y las elecciones en Estados Unidos, Inglaterra, el no en Colombia y las generales en España, de cómo éstas se influyeron, cómo lo que precisamente tú estás diciendo le permite a unos comerciantes determinar exactamente quién retuitea, cómo retuitea, quién copia mentiras de WhatsApp y se las manda a sus grupos familiares y amigos y laborales y vender eso como mercancía. Y eso es, digamos, lo que ha causado, digamos, serias dudas a la democracia en prácticamente todo el mundo. Bueno, yo quiero enviarle un saludo a todos los que nos están viendo y envían una pregunta, Jorge Iván Giraldo, dice ¿Cuál ha sido la responsabilidad del periodismo frente a la polarización que enfrenta el país? Le pregunta a la mesa, a Jorge, un saludo. Y ya saben, pueden seguir enviando sus preguntas a través de Arroba Palabras Más y Arroba Canal Votmob. Carla. No, es que vuelvo al tema que les dije ahorita, los medios siempre somos los malos del paseo, los periodistas no somos culpables de la polarización. La polarización se ha dado porque ha habido un hecho político importante, porque, por ejemplo, ahorita es la primera vez que tenemos un presidente que era oposición y ahora está en el gobierno. Entonces, creo que es la primera vez después de muchos años, porque tuvimos a Santos ocho años, que primero teníamos una diversidad de candidatos y además, pues es claro que hay dos posturas, es decir, hubo una pelea entre Santos y Uribe ocho años, Santos tuvo una oposición aguerrida, ahora se voltea la torta. Entonces, digamos que a mí me parece incluso, no digo sano, porque es peligroso cuando la polarización ya conlleva amenazas o a restricciones o a censura, pero digamos que lo que decía Nacho, es válido que haya dos visiones, que haya divergencia política, que haya dos extremos, entonces no podemos llegar, los medios de comunicación estamos para mostrar esas dos caras de la moneda y las que haya, porque puede que no solo haya dos, entonces yo creo que no podemos decir que la polarización es culpa de los medios de comunicación y es válido, es que hay dos posturas, hay dos posturas políticas diferentes en este momento, una estuvo en el poder ocho años y ahora cambia la torta y vuelve al poder. A mí lo importante de lo que dice Carla es que la responsabilidad no es de los medios de comunicación, pero se me hace que hablar de polarización es una sobresimplificación y sobre todo si se está hablando de dos posiciones, que le vamos a decir a la izquierda que estuvo 54 años en guerra para poder participar, para que ahora le digan que Santos es la izquierda, que se haga la vez, Santos que él los va a representar en el Congreso, entonces se me hace que esa sobresimplificación lo que le hace es un daño gravísimo a la democracia del país. De hecho creo que este Congreso quedó, es un Congreso muy interesante precisamente por eso, porque ya estamos viendo lo que decía, es una divergencia, estamos viendo diferentes posturas, pues ahora tenemos a unos nuevos actores, tenemos a las FARC. Una trivergencia o a la divergencia. Sí, exacto, exacto, porque tú ves el polo democrático incluso está dividido, está Petro por un lado, está Robledo. Eso es democracia. Eso es democracia y a mí me encanta, me encanta eso, de hecho independientemente del tema de Uribe y todo, yo decía, pues yo dije, ay, cómo se va a ir Uribe si ese Congreso va a estar de alquilar Balcón. O sea, yo me quiero, yo sueño verme un debate de Petro con Uribe, pues no porque a uno le guste la pelea, pero porque va a ser muy interesante. Exacto, entonces ahora tenemos un Congreso que no teníamos hace mucho tiempo. Y digamos, yo cojo un poco la pregunta que nos hace Jorge, un saludo para Jorge, en el tema de la polarización, pero de cómo aprovechan, porque pues uno está haciendo el trabajo, que es investigativo y todo el tema, pero aprovechan lo que hablábamos al principio, las fuentes que llegan primero a los periodistas y después al resto del mundo. Entonces, ¿cómo, digamos, eso favorece cuál es la responsabilidad de los periodistas en ese punto? Porque, por ejemplo, estamos hablando de la información que se filtró de Álvaro Uribe, del tema de Álvaro Uribe, de la Corte Suprema. La que se filtró a otros, no a él mismo. O sea, la segunda filtración. Hemos hablado que el expediente se abrió precisamente por obstrucción a la justicia, porque una de esas grabaciones se le escucha a él dar los detalles de cómo lo están interceptando. O sea, que hay evidencias de que había… Que él ya sabía. Que él conocía la investigación y eso es completamente ilegal. Pero yo creo que él toda la vida ha sabido que está interceptado. Yo creo que él toda la vida ha sabido que está interceptado. No, señora, no se trata de saber si está interceptado o no. Seguramente nosotros estamos interceptados y esto lo van a analizar. Se trata de saber si había intuido o no la reserva de una investigación judicial. Y eso es lo que prueba esa frase. Y eso es lo que prueba esa interceptación al presidente Uribe. Que el que había interceptado el expediente era él, en ese momento. Pero, ¿usted cree que es correcto, digamos, pasarles información a los medios en ese momento? Claro, es un asunto de interés público y es el líder político más importante del país. Y está haciendo actos que, por lo menos, van en contra del procedimiento penal y que están definidos en el Código Penal. Pero, ¿no cree, por ejemplo, usted, Nacho, y Carla, y, bueno, a la mesa, de que eso es más importante, digamos, el fondo, digamos, de esa interceptación? O, bueno, lo que está pasando ahí que si Uribe renuncia o no renuncia, que al final no renunció y duramos dos semanas hablando de que iba a renunciar… Yo creo que es el mejor comunicador que cualquier otro en Colombia, sin duda. Es decir, porque la verdad, el fondo es ese. ¿Qué va a pasar realmente? Y creo que el fondo va mucho más allá y es si se creó el bloque metro, que es lo que en el fondo creería yo que debería aclararse. Pero nosotros no estamos para decir, para definir eso. Eso lo tiene que definir la justicia. Evidentemente. Los periodistas no tenemos funciones de judiciales ni de jueces ni nada. Pero unas dos semanas hablando de decir esto o lo otro. No, es que hay unos papeles que dicen eso. Yo lo que creo es que a mí sí me llama la atención, a mí sí me llama la atención, que lo que saca el auto del auto de la corte, pues uno encuentra unas pruebas que tal vez contarían otra parte de la historia que no la muestra el auto. O sea, yo sí creo que la corte en el auto no referenció muchas pruebas que yo no digo que demostrarían la inocencia porque yo no estoy para decir eso, pero muestran otra cara de la moneda que en el auto no se evidencia. Es que no tenía por qué hacerlo. El auto es un llamamiento indagatorio. Es un llamamiento indagatorio. Es a responder sobre unos hechos. Sí, pero aquí… Él no tiene por qué incluir pruebas de defensa en un llamamiento indagatorio. No, yo no estoy hablando de pruebas. No estoy hablando de pruebas. Estoy hablando de cómo plantean el caso. Cuando uno lee el expediente, uno ve que el caso tiene otras aristas que no las plantean acá. El expediente todavía no es público. ¿Qué aristas quedaron por fuera? Pero como está planteada en los actos públicos. Yo tengo a partes del expediente. ¿Pero qué aristas quedaron por fuera, por ejemplo? Para criterio… Pues es decir, lo que nosotros hemos publicado, digamos que se… Primero, solo el hecho… Aquí dicen, por ejemplo, que los primeros que buscaron a Guillermo Monsal fueron del lado de Uribe, los abogados de Uribe. Es clarísimo que no fue así. Es clarísimo. No, no, eso declaró, no. No, yo quiero oír las circunstancias, quiero oír las horas, quiero oír los protagonistas, quiero oír los lugares. Bueno, después te paso el expediente que yo tengo. Es una opinión. No se trata de eso. Pásame los hechos. Yo no necesito ver tus papeles. No. Necesito que me digas horas, lugares, nombres, porque si no, solo me estás diciendo que está clarísimo y para mí no está clarísimo. Pero por eso volvemos… Pero volvemos… Yo si no hablo de claro u oscuro. Claro, pero es que los hechos… Y con fechas puedo decir que sucedió… De a uno, de a uno, por los que nos están viendo. Por los que nos están viendo. En el expediente está hora, fecha, lugar, persona. Exacto. Hay interceptaciones. ¿Qué lugar? Hay transcripciones. Eso no puede… Yo no puedo asumir que como tú lo leíste… Ya, uy, ya lo leí. De acuerdo. No, por eso. Claramente sí, exacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que tú no tienes. Ahí está. Ahí está. Pero por eso. Pero eso es lo que tiene que sacar la corte. Lo que espero que tú me informes no es que está clarísimo. Son los lugares… Yo no he informado… Te invito a que veas los informes. Situaciones que a mí me lleven a esa conclusión. Te invito a que… Espérate, déjame terminar. A ver, Carla. Él me está controvertiendo. Entonces, te invito a que veas nuestros informes. Nosotros no hemos dicho que es claro nada. No hemos asumido nada. Quiero… Te invito porque eso es delicado lo que estás diciendo. No lo estás diciendo tú. No, no, no. Lo estoy diciendo aquí en esta mesa. Pero en los informes hemos sacado pruebas del expediente. Conversaciones. Testimonios. Hechos. Yo estoy hablando de una grabación. Yo estoy hablando de una declaración. Nacho, son transcripciones de interceptaciones de la corte. Esto es una prueba. Ya es un hecho. Estamos hablando de… Eso es lo que te estoy tratando de decir hace 10 minutos. Es una prueba. Pero no lo habías dicho hace 10 minutos. Lo acabas de decir el primer hecho. Lo extraje del expediente y lo transcribimos porque son transcripciones de la corte. Es que eso no me lo inventé yo. Está extraído del expediente de transcripciones que dicen hora, lugar, número de teléfono, habla Prada, habla Caliche, habla Monsalve, habla Cadena. Son transcripciones. Eso no me lo inventé. Perfecto, exacto, entonces debe haber una transcripción que a ti te lleve a decir eso. Para decirte algo, el video… Esa información todavía no nos la has dejado. Para decirte algo, el video, el video famoso grabado con el reloj no hace parte del expediente porque fue tomado ilegalmente. ¿Cómo tú te explicas eso? Primero, es una prueba mediática. O sea, tú ya estás calificando ilegal una prueba de la corte. No es una prueba de la corte, Nacho, estás equivocado. La prueba del reloj… Exacto. A ver, escucha. No, yo pienso que tú estás un poquito… A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú estás hablando. Tú estás un poquito desinformando. La prueba, perdóname. No, Nacho. Porque eso no es cierto. La prueba de la… Es decir, esa grabación no ha sido declarada ilegal. Señorita, señorita. Perdón, no es una interpretación ideológica tuya de la abonación. No, es una… Yo tengo una carta del director del INPEC que dice que no… Y la publicamos. Que dice que no hubo una orden jurídica para esa grabación. Por tanto, según conversaciones con abogados expertos… Seguramente el director del INPEC conoce las órdenes de la Corte Suprema de Justicia en un expediente reservado. No, perdóname cuando… No, perdóname a ver. Vamos a explicarle a nosotros que nos están viendo. Vamos porque nos queda poco tiempo y este es como tema de otro debate. Cuando una persona, un testigo, va a grabar a alguien como una prueba, tiene que haber una orden del ente que lo investiga. La Corte es suprema. Suprema quiere decir suprema encima de todo. La Corte no necesita pedirle permiso al INPEC. Vamos a hacer lo siguiente. Déjame explicar. No se trata aquí de quien tenga la razón. Yo no necesito tener la razón. Simplemente te quiero explicar lo que yo he encontrado. Es decir, el operativo de la cafetería donde Yanira Gómez, la esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, se reúne con Cadena. Ese operativo fue grabado por orden de la Corte Suprema. Publicamos la orden de la Corte donde ordena al CTI, colaborele a esta señora que va a hacer una grabación porque es una prueba en una investigación, por supuesto, soborno. La citan, le ponen los aparatos, le ponen la grabación y ella va y se reúne. Lo que te quiero decir es que en la grabación del reloj que Juan Guillermo Monsalve hizo en la cárcel con Deyanira, Deyanira fue la que le entregó el reloj, no sabemos de dónde lo sacó, para esa grabación no hubo orden. El INPEC no sabía que el director del INPEC… El INPEC no es el que da las órdenes de grabar y la Corte Suprema… Por eso, la Corte Suprema le tenía que dar una orden a la INPEC… Suprema, no señora, la Corte Suprema… Pero yo hago lo siguiente, es que yo… Ese operativo no tiene orden de la Corte… Aquí vamos a entrar, porque acá Nacho dice que la Corte Suprema y tú planteas la otra… Yo le he pedido permiso al INPEC. Que hay que pedir permiso al INPEC. Permiso no, yo no uso esa palabra, perdón. Permiso no, señor. Yo creo que el debate es otro. Yo dije… Estamos es… Le tiene que enviar, avisar, avisar. ¿Por qué? Informar. Claro, porque es un operativo, es un operativo dentro de la cárcel, es prohibido por ley del INPEC tener aparatos de grabación en una cárcel. El INPEC no da leyes. Claro que tiene leyes, Nacho, obvio, mírate la carta, te la voy a compartir la carta para que veas. Pero bueno, digamos que aquí es donde empieza, y creo que aquí quedó evidenciado para los que nos están viendo a través de Vox Mufi, de Palabras Más, los criterios que tienen desde los diferentes medios y las interpretaciones que se le dan a cada hecho, en este caso, por ejemplo, del reloj, que mire que este reloj terminó hablando de un lado, Carla, y del otro lado… Pero siempre dejar claro que la información es una, es una sola. O sea, es decir, uno lo puede tomar de diferentes posturas, pero hay una información que es una información completa, que uno como periodista… Es un expediente judicial que debería ser público para que todo el mundo tenga las mismas pruebas y pueda ayudarle a la sociedad a entender la realidad en concreto, completa. Así fue inclusive al final del proceso 8.000. Hay una ley que no ha perdido vigencia, por cierto, que dice que los expedientes de una investigación al presidente son públicos. Yo quiero hacer la última pregunta, y de verdad, esta es la última. Nos quedan cuatro minutos. ¿Ustedes creen que la filtración a medios de comunicación es una manera de blindaje? Porque acá no cabe duda de que hay muchísima corrupción dentro de todos los poderes públicos. Dentro de, por supuesto, tampoco se salva el área de la justicia, el cartel de la toga y todo este tema. Etcétera, etcétera, que esto ya será otro debate. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, las filtraciones de, o digamos, sacar a la luz el tema de Odebrecht, el sacar a la luz, el tema de Uribe, el sacar a la luz, cualquier tema de cualquier persona poderosa, es como un cierto blindaje que permite que la opinión pública, digamos, no se olvide de eso, como que de ahí, así la corte, así cualquier persona, así a Santos no lo juzguen nunca. Y digan, no, esto nunca pasó. En la comisión de absolución. Como Samper. Exacto. Como Samper. ¿Creen que es un blindaje para la democracia? Primero, yo creo que el tema de que le filtren es como si no estuviera sentado como un pendejo y le llegaran a uno, tome, publique. Tome, usted que es idiota, publique. Sí, publique, no, no es que es distracciones, es que uno hace una labor con la fuente, uno hace una labor investigativa de buscar, es decir, Nacho es un experto en eso también, es decir, pedir derechos de petición, cuánto toca hacer, hablar con el uno, con el otro, o sea, no es que nos filtran y nos llegan y publicamos, no. Es decir, lo que tú dices sí es peligroso y es grave. Claro. Es decir, que unos agentes dentro del gobierno misteriosos se roben unos documentos y se los entreguen a un periodista que los publique. Tal vez me mal expresé. Sí, por eso yo quería precisar eso. No, a ver, que, digamos, haya ese tipo, no de filtraciones, digamos, de información, sí, que varios medios la difundan, ¿es como un cierto blindaje a la democracia? ¿Es como un cierto blindaje a la opinión pública? Sí, digamos, eso es un principio democrático muy antiguo. En abril de 1904, el presidente Teodoro Roosevelt pronuncia el discurso de los Mock Crackers ante el Congreso de Estados Unidos, implementando varias leyes que se desarrollan de seguridad social a partir del trabajo de los periodistas. Ese es el trabajo de los Mock Crackers. Es decir, el trabajo de expulsar la caca del agua corriente en las acequias antiguas, cepillar, exponer la suciedad para que la sociedad se limpie. Efectivamente, ese es el trabajo mitológico, histórico del periodista. Y además que creo que si no fuera por muchas investigaciones que han salido, muchas cosas se quedarían calladitas ahí en los anaqueles. Exacto. Es decir, los periodistas hemos hecho una labor importante y hemos logrado que muchas ideas y muchas autoridades pongan los ojos en cosas porque los hemos revelado nosotros. Entonces, la labor de nosotros es absolutamente importante. Por eso se malinterpretaba el cuarto poder, como el poder de la prensa. A veces es el primero. Pero, en realidad es el primero de la sociedad. De la sociedad está informada. Porque es que nosotros no somos ajenos a la sociedad. Sí, 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 de acuerdo. Somos los voceros de los intereses de ella al presentar solicitudes de información. Nosotros no estamos pidiendo información para llevárnosla a la casa, sino para contársela a la gente. Y yo creo que eso es lo que nos salva como sociedad, porque qué pereza que los mismos que se reúnen en cuartos a cuadrar muchas cosas, sean los que nos cuenten la versión de la historia. Pues así, seríamos como, si así nomás se nos pasa más de una cosa de largo, donde no sepamos por los periodistas lo que sucede de todo lado sería terrible. Bueno, señores y señoras, quiero decirles a ustedes muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestra panelista invitada, muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestro programa. Ya saben ustedes, pueden seguirnos, arroba palabras más, arroba canal VoxMove. Yo diría que para concluir, qué ojo que la fama envilece y corrompe la vida, yo diría un poquito. Pero bueno, en fin, a todos muchísimas gracias. Ya saben, miércoles y jueves 8 de la mañana nuestros debates y ya saben, nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Vale, un placer. A ustedes, un placer. Gracias.